¿Qué es el pleno de la nueva corporación? Es el segundo año que hemos celebrado este pleno, esta nueva corporación. Este pleno que lleva muchos años celebrándose el día 25 de noviembre, en conmemoración de algo que creo que no tendríamos que estar conmemorando, porque eso sería señal de que hemos erradicado definitivamente una lacra que tiene nuestra sociedad. Una lacra que mientras tenga teniendo las cifras que tiene, pues algo estaremos haciendo mal, porque hacemos muchas labores de concienciación, trabajamos mucho desde las distintas asociaciones de mujeres que hay en esta ciudad y que están trabajando en todo el país, pero no conseguimos definitivamente los resultados buscados, que es erradicar, que podamos estar aquí un año diciendo que las cifras son cero. Mientras esas cifras sean solamente una, algo estaremos haciendo mal. Y ese algo depende de los ciudadanos, depende de todos nosotros que seamos capaces de denunciar lo que está ocurriendo y de trabajar todos juntos porque se ha erradicado definitivamente, que creo que es lo que la sociedad demanda y lo que los poderes públicos tenemos que hacer, poner las herramientas encima de la mesa para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. La gran mayoría son telemáticas, solo hay hoy una actividad presencial que en la plaza que el año pasado pudimos inaugurar este mismo día a las dos mujeres asesinadas de Linares. Y la verdad que se está desarrollando con total normalidad y la gente, pues bueno, las distintas asociaciones están basando su programación en esto y pues bueno, no está habiendo ningún tipo de inconvenientes porque como es todo telemático, pues no hay problemas ni de afluencias, ni de cortes de tráfico, ni de nada por el estilo. Simplemente, pues bueno, animar a que esto no sea solo el día de hoy, porque la sensibilización, la visibilización, la concienciación, pues mientras, como ha dicho bien el alcalde, mientras sigamos teniendo estas cifras, pues tendremos que estar trabajando no solo en torno a un día o en torno a dos días del año, sino hacer un trabajo continuo. Gracias. 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 Gracias.